...del exilio, este mensaje no es para los cubanos en Europa, este es un mensaje del señor Luis Almagro para los cubanos de Cuba. Reconocemos el legítimo reclamo de la sociedad por medicinas, alimentos y libertades fundamentales. Contamos al cubano por llamar a civiles a reprimir y a la confrontación contra quienes ejercen sus derechos de protesta. O sea, varias cosas. El llamado a la confrontación entre cubanos, esa confrontación civil, está siendo condenado. Y según está diciendo el señor secretario general de la OEA, hay derecho a protestar. Seguro, igual que lo dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay derecho a protestar. Están ejerciendo su derecho, que nadie los confunda. Es un derecho elemental que tiene todos los ciudadanos del mundo, que en dictadura se los nieguen, es otra historia. Pero es su protestar pacíficamente, no está cometiendo ningún delito. Todo lo contrario, está ejerciendo un derecho elemental. Bueno, pues, para qué seguir insistiendo las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, hay algunas cosas que llaman la atención, llaman la atención. Dicen que se había reído de cuando él dijo que era un momento coyuntural. Lo habían tirado a chiste. Así es parte de las declaraciones que dijo el señor Miguel Díaz-Canel. Pero bueno, si la situación en Cuba no fuese tan triste, sería realmente un chiste. Pero no, o sea, realmente el pueblo de Cuba no es tan chiste. El pueblo de Cuba está sufriendo. No me hicieron caso. Bueno, de todas maneras, yo creo, para concluir esta transmisión, creo que estamos en un proceso, por lo menos en un día inédito. Esto es una transmisión inédita por un hecho inédito. Así es, así es. Jamás en la historia de la revolución cubana, digo revolución del 59 para acá, jamás en la historia del 59 hasta la fecha, un pueblo se había lanzado a la calle exigiendo cambios, exigiendo, además, en contra del gobierno y exigiendo cambios. Las veces que habíamos visto un pueblo en la calle, muchas veces era porque quería irse del país. Esta gente que salió nunca dijo déjenme ir del país. Esta gente que salió, salió a que le, a que le, a acabar con ese gobierno. O sea, la solución de ellos no es irse del país. La solución de ellos es cambiar el gobierno. Es el responsable y el culpable de todo lo que está pasando en Cuba desde hace 62 años. Me tengo un reporte desde Bayamo, que boinas negras se reprimen a las personas que están en el parque. Se han escuchado disparos. Esto es en Bayamo. Esto es en Bayamo. Se han escuchado disparos. Así que este es un reporte que llega desde Bayamo. Sabemos ya que hubo disparos también en Camagüey. Vemos las imágenes de la policía apostada con los escudos, con las armas empuñadas. Así que todo parece que el gobierno cubano está reprimiendo de manera bien fuerte. Ellos reprimirán, ellos censurarán, ellos limitarán todo acceso a la información, pero de todas formas estaremos al tanto, estaremos denunciando y estaremos hablando sobre lo que acontece dentro de Cuba y llevándole a la comunidad internacional la realidad de lo que está sufriendo el pueblo cubano. Eso es importantísimo, señores. Cada cubano tiene el poder de hacerlo donde quiera que esté, especialmente los que estamos fuera, sin una dictadura que nos reprime. Podemos libremente explicarle al mundo de la manera que podamos. Y hay muchas formas, muchas vías hoy día.